Bienvenidos al primer resumen semanal de noticias de 2019. Hackers exigen bitcoins por documentos sobre el ataque a las Torres Gemelas. Un grupo de hackers, identificado como The Dark Overlord, exige pagos en bitcoin para no seguir difundiendo información confidencial relacionada con el ataque terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001. Los hackers tienen un sistema de pago de 5 etapas, donde piden hasta 2 millones de dólares en bitcoins por el acceso a todos los documentos. Tienda de mercancía de Fortnite acepta monero como forma de pago. Fortnite, el popular juego de supervivencia en línea, ya cuenta con monero como medio de pago para la compra de mercancía alusiva al juego. Hasta ahora, no han decidido utilizar otras criptomonedas, debido a las expectativas sobre la privacidad y para minimizar la posibilidad de utilizar monedas contaminadas o tainted, producto de su uso criminal. Es por eso que los responsables de la tienda oficial de Fortnite han propuesto la posibilidad de utilizar Lightning Network y sus canales de pago, pues consideran que ofrecen un nivel superior de anonimato. Fortnite es uno de los videojuegos más populares del mundo, con 125 millones de jugadores aproximadamente, por lo que definitivamente este paso es un avance en la adopción de las criptomonedas. Venezuela y Colombia comerciaron 11.401 bitcoins en LocalBitcoins este diciembre. Venezuela y Colombia lideraron nuevamente la comercialización de bitcoins en la plataforma durante el pasado mes. Venezuela alcanzó los 8.182 bitcoins, un 88% más que en el mes de noviembre, mientras que Colombia comercializó 3.219 bitcoins, un 81% más que el mes anterior, por lo que mantienen el dominio regional por tercer mes consecutivo. Por su parte, Perú se mantiene como el tercer país de Latinoamérica, según su volumen de intercambio, y le siguen México, Brasil, Chile y Argentina, agrupando el 10% del volumen mensual de la región en LocalBitcoins. Bitcoin celebra 10 años de su bloque Génesis. El pasado 3 de enero, la red de Bitcoin cumplió sus primeros 10 años, marcados por el registro del primer bloque, conocido como el bloque Génesis y grabado en la blockchain de Bitcoin por su creador, Satoshi Nakamoto. Aunque aún no se sabe quién es Nakamoto, los detalles del primer bloque grabado en la blockchain de Bitcoin son públicos. El bloque Génesis, registrado el 3 de enero de 2009, generó una recompensa de 50 bitcoins, los primeros generados en toda su historia. Además de los primeros bitcoins, el bloque Génesis también incluye contenido un mensaje escrito en código hexadecimal, que corresponde a un titular del periódico británico The Times. Canciller a punto de un segundo rescate para los bancos. Hasta el momento, el significado del mensaje incluido en este bloque Génesis tiene diferentes interpretaciones. Hay quienes aseguran que se trata de un mensaje político, mientras que otros aseveran que es una prueba de que el bloque Génesis no fue un bloque preeminado. Solo Satoshi sabe su verdadero significado. Este año, la criptocomunidad se propuso celebrar el décimo aniversario de Bitcoin con una invitación al retiro de todos los bitcoins de las casas de cambio, buscando implantar una nueva tradición en la comunidad. La iniciativa, convocada por el bitcoiner Trace Mayer, persigue realizar una prueba de llaves, pidiendo a los bitcoiners transferir todos sus fondos a sus carteras, con llaves privadas bajo cuidado personal, como una declaración de la soberanía monetaria. Tus llaves, tus bitcoins. Por último, en este resumen de noticias, debutó la primera criptomoneda basada en el protocolo de privacidad Mimblewimble. Este jueves 3 de enero, se produjo el lanzamiento de la red principal de BIM, la primera criptomoneda enfocada en privacidad implementada con el protocolo Mimblewimble, un concepto nacido en agosto de 2016 para solucionar las dos carencias de bitcoin, la escalabilidad y la privacidad. El CEO de BIM, Alexander Sadelson, declaró que al igual que bitcoin, esta nueva criptomoneda fue creada con la finalidad de convertirse en un medio de pago y una reserva de valor, por lo que no es coincidencia que su lanzamiento se programara para coincidir con el aniversario del bloque Génesis de bitcoin. Esta nueva red admite intercambios atómicos y no realizará preminado ni oferta inicial de moneda o ICO, por lo que los usuarios deberán minar la criptomoneda. Seguiremos de cerca este proyecto, el primero de dos basados en el protocolo Mimblewimble que se esperan para enero de 2019. Para conocer más detalles de estas y más noticias del acontecimiento del criptomundo, los invitamos a visitar nuestra página web www.criptonoticias.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos despedimos hasta una próxima entrega de este resumen semanal de Cripto Noticias. Muchas gracias.